El Programa Nacional del HLV forma parte de otros comités a nivel internacional. Se puede mencionar en este caso el Comité de Sanidad Vegetal, también conocido como el COSAVE, del cual Argentina forma parte ya hace varios años, y que forma también parte de un grupo técnico de HLV específicamente dentro del mismo. Este Comité de Sanidad Vegetal, que está integrado por Argentina, por Uruguay, por Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú y Chile, trabajamos en distintas líneas todos los años. Estuvimos el objetivo de actualizar el plan regional, en el cual se establecen los lineamientos ante la eventual aparición del HLV en cualquiera de estos países. Esto es también en línea de que todos tenemos que tener la misma forma de trabajar y no hacer algo distinto del otro porque la enfermedad no conoce de fronteras. Entonces todos tenemos que tener las mismas formas de trabajar. Siempre es importante tener los acuerdos entre todos los países que integran este comité. Entre también las actividades que estuvimos realizando, se puede destacar a tener un plan de comunicación. Para nosotros es más que interesante tener actualizado todo lo que viene sucediendo con el HLV y poder expresarlo a través de piezas de comunicación que fueron desarrolladas también por un grupo de comunicadores que está representado por cada uno de estos países, el cual se va a ir utilizando estas piezas de comunicación mediante las redes para poder concientizar también ante la sintomatología de la enfermedad, la detección del insecto vector y otros hospedantes que transmiten la enfermedad. En estos países del comité podemos mencionar que el HLV está presente en Argentina, en Uruguay, en Brasil y en Paraguay. Todos los demás países no tienen presencia de la enfermedad, pero sí tienen presencia del vector como ser Bolivia y tienen ausencia del insecto Perú y Chile. También como otra de las actividades dentro del comité de sanidad vegetal fue la elaboración de un manual de campo que se basa en tener mediante fotografías la sintomatología básica de la enfermedad e imágenes del insecto vector. Esto es para el desarrollo de una pequeña libreta que pueda tener el monitoreador de campo o un productor determinado a cual se le puede compartir y que cuando va recorriendo su finca pueda reconocer la sintomatología de la enfermedad de manera inmediata o si está dudando con qué organismo o contacto tenga a mano para poder realizar la consulta de manera inmediata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!